Eso fue una decisión de la Mesa Política de Salto, aunque por ahí se dijo que había sido una decisión de la Presidencia, no fue así. La Presidencia lo único que hice fue, mandatada por la Mesa Política, reunirnos con un grupo de compañeros que también la Mesa había decidido quiénes eran y comunicarle esta decisión al compañero Aramburu. No estaban convencidos de su trabajo, que había actitudes que no eran las que esperaban, y bueno, esa resolución de la Mesa fue trasladada al Intendente y a mí, y por tal motivo, como nosotros somos orgánicos y respetamos profundamente lo que piensa el Frente Amplio y sus órganos partidarios, decidimos aceptar la recomendación de la Mesa y sí, fue cesado Carlos Aramburu de la Intendencia de Salto. Nosotros lo que le dijimos es que había habido en la Mesa una cantidad, digamos, de molestias, por llamarlos de alguna manera, de distintos sectores y de distintas personas por actividades y actuaciones de él y que no nos parecían que estaban acordes a la ética de los Frente Amplistas. Entre ellas, y eso es una de las cosas que se puede afirmar públicamente, porque todo el mundo que tenga acceso a las redes sociales lo puede ver, se utilizaban fotografías que eran de obras de la Intendencia para ponerles propaganda de su lista propia, cosa que no se puede hacer, no la hace ningún otro sector. Entonces, nos pareció que esa era, además de otras denuncias que son, que corren por canales privados, digamos, de la estructura del Frente Amplio y que en su momento, cuando corresponda, se irá a informar. ¿Salió Lamburu también a denunciar o a exclamar que por haber entregado un poco de relleno a los pobres te lo había dejado de lado? No, no fue ese exactamente el único motivo. Es mínima con respecto a otras actividades que fueron denunciadas, digo, por diferentes sectores en forma verbal en la mesa política y por escrito en otros casos de por lo menos dos sectores del Frente Amplio. Esta administración y sobre todo el doctor Lima, cuando comenzó o antes de arrancar, pasó por la mesa política del Frente Amplio y sus organizorios, como el plenario, todos los nombres, desde quien habla, a todos los directores y jefes de unidad y fueron aprobados o sugeridos por el propio Frente Amplio.